Música Hola muy buenas gente, soy Wolves y chavales y estamos en un nuevo video de FIFA Mobile Quedan apenas, prácticamente un poquito más de 10 minutos para que se actualice el juego Para que se actualice FIFA Mobile y tengamos ya disponibles los nuevos jugadores de la semana que comentaremos aquí Hoy he puesto la portada de Salah, porque es un jugadorazo, porque es el jugador del mes chicos Y tengo un puntito así que vamos a abrir algunos sobres porque, bueno, como tuvimos bastante suerte en el último directo Que fue espectacular, recomiendo 100% verlo, nos lo pasamos muy bien Y salieron cositas, digo, bueno, vamos a intentarlo con algunos pequeños sobres hoy Pero hay muchas cosas de las que hablar antes de eso, ¿vale? Primero de todo chicos, encuentros, mañana ya tenemos los dos jugadores de encuentros Os los voy a poner por pantalla todos los jugadores que han salido nuevos, ¿vale? Lo tenéis aquí por pantalla Tenemos el duelo de la liga escocesa entre el Rangers con el delantero colombiano Morelos Y Sinclair, el jugador inglés del Celtic, así que ya sabemos uno de los partidos que van a entrar mañana Lo volvemos a intentar, en la MLS estuvimos mal, así que esperamos tener más suerte Esto es una de las novedades y por abajo ya estáis viendo todos los jugadores que van a salir Cuando ya estáis viendo este vídeo y ya los tendréis disponibles en el juego Chicos, Capitán, otra vez vuelve a aparecer Son Y ojo a esta carta, las cartas de Son siempre funcionan muy bien El MI que teníamos anterior, el IF, el anterior IF ya es una de las cartas que siempre hemos recomendado aquí bastante Y bueno, esta vez sale como Capitán junto con Müller Otra de las cartas que yo no sé qué le pasa a los de EA Sports con Son y Müller Están enamorados de ellos, sí que es verdad que están jugando bien y rinden bien Pero bueno, siempre, no sé, hay algunas cartas que se repiten y podrían variar un poquito más Deco, Vázquez, Ederson, Jonás, ¿vale? El del Benfica Y estos son los jugadores que vamos a tener disponibles pues en apenas nada, ¿vale? Simplemente era comentarlos por encima, no he hecho un repaso de las estadísticas, no he tenido tiempo Miraremos si algún jugador está chetado, es recomendable como el Milinko Savits que teníamos pues durante toda la semana pasada Que era un jugador muy recomendable para el centro del campo, ¿vale? Y luego estáis viendo a Salah, ¿vale chicos? Salah ya lo tenemos disponible en el juego Y la verdad es que es una cartaza, estoy bastante enamorado de la carta Particularmente es un jugador que siempre me ha gustado, ya cuando estaba en la Roma me gustaba el tipo de jugador Se está saliendo este año y creo que mola tenerlo como carta, ya teníamos algunas cartas chetadas de Salah Pero bueno, me gusta la opción esta que tengamos dos donde elegir, ¿no? Delantero y jugador de banda Y Salah chicos, sobre todo el jugador de banda pues es un poco más chetado que el delantero, ¿vale? Y os he hecho aquí una pequeña, pues comparación porque vamos a intentar abrir algunos sobres No nos saldrán los puntos necesarios para canjearlo, pero ahora contaré una cosita que os puede interesar bastante, ¿vale? Bueno, aquí está Lens, ¿vale? Lo he comparado con el que para muchos es el mejor extremo derecho del juego, ¿vale? Lens y lo he comparado también con Lionel, Messi, el Totti Yo quiero aquí hacer un apunte, porque si tú pones así y tú haces una comparación rápida Tanto en Foothead como en FIFA Render, que son las dos páginas que tienen la base de datos del juego Veis aquí y dices, hostia, pues el jugador más chetado es Lens en totales Y luego, pues Salah, y luego Messi Pero ojo, hay que tener cuidado y analizar las stats con cuidado Porque tú, ¿qué quieres de un extremo? Tú te fijas en las estadísticas de delantero, de ataque, de velocidad, de dibling, de control de balón, ¿vale? Si miramos detalladamente, Messi, o sea, la carta de Messi, fijaros Que tiene el máximo, prácticamente ganan todo en todas las estadísticas de lo que son ataques De lo que buscas en un extremo derecho Sí que es verdad que las cartazas, pues son bastante parecidas No hay mucha diferencia, pues son cartazas todas Lens lo puedes conseguir solo jugando Obviamente ya tiene un plus Pero claro, Lens y Salah, mucha gente no tiene en cuenta Estas estadísticas que son de portero y que no intervienen para nada No te sirven para nada, pero claro Si este jugador tiene 33 y el otro tiene 10, 24, claro Al final el total le suma bastante Y luego otras de en defensa Como tiene pues la carta de Salah, que tiene mucho más que Messi Pues a mejor estamina sí, pero marking y tackling Para un extremo derecho no necesitas relativamente mucho, ¿no? No sé Son cosas que no tiene en cuenta la gente que dice No, es que Lens es mucho mejor Bueno, hay que analizar punto por punto ¿Qué necesitas? Tu ataque, más defensa en un extremo ¿Qué quieres? Que Dible mejor Es un poquito ya cuestión de gustos Y también probar los jugadores en el juego Porque hay cartas que he probado Y que luego han rendido mucho mejor De lo que dicen sus stats Como todas las cartas de encuentros Que yo siempre digo que están un poco más chetadas, ¿vale? Dicho esto Más rumores, chicos Fijaos aquí que no hay diseño de la carta Lo ha puesto Tom Calefi en un tweet Ahora hace apenas unos minutos El diseño es secreto Y es el primer jugador ya oficial De los SBCs El jugador de la Roma El jugador turco Zengiz Kunder, ¿vale? Creo que antes había pasado por el Basar Zegir Zegir, ¿vale? El equipo turco Bueno, pues dos equipos turcos Ya el año pasado hizo una buena temporada Lo fichó la Roma Y este año está rindiendo bastante bien allí, ¿vale? No sabemos Pues el diseño Una carta de 82 de media Así que es probable Que una carta de media tan baja Sacarlo de los SBCs No sea muy caro Esperemos que no Hay que ver cómo funciona Pero yo ya digo Si la gente quiere fichar Pues algunos jugadores de la Serie A Que te pueden pedir O algunos jugadores turcos Avanzarse antes de la subida Y de que salga Yo lo haría ya mismo, ¿vale? Jugadores turcos Jugadores de la Serie A Jugadores de la Roma Te pueden pedir, ¿vale? No lo sé, ¿vale? Pero si estáis preparados Pues siempre os podéis ahorrar Algunas monedas Si queréis sacar a este jugador ¿Vale? Más cositas, chicos Ya han anunciado ¿Vale? Voy a cerrar esto Ya han anunciado cambios En el modo ataque Metiendo más de 50 Nuevas Pues Nuevas situaciones Del modo ataque Enfrentado ¿Vale? Así que yo no he tenido tiempo De probarlo Seguramente ahora lo pondrán Lo actualizarán ¿Vale? Entonces Hay que estar atentos Porque yo creo que puede ser muy bueno Y principalmente por una cosa Para que no todo el mundo Use las mismas Formaciones de ataque Que se están viendo Muchos 3-4-3 4-3-3 Ataque ¿Vale? Que yo también las uso Porque funcionan muy bien ¿Vale? Pero si ahora tenemos Nuevas situaciones de ataque Habrá que Reprobar otra vez Todas las Combinaciones y formaciones Para ver si alguna Funciona o no funciona Porque había algunas Que estaban totalmente Olvidadas Así que puede ser Una muy buena Incorporación Dejadme en los comentarios Que os parece Todo lo que estoy comentando De las novedades y tal ¿Vale? Y por último Antes de ir a la tienda Abrir los sobrecitos O al equipo de la semana Chicos He pedido Que por favor Me dejen sortear Como están haciendo Bateson Foodhead Etcétera Que están sorteando Salas Y algunos jugadores más Que hemos llegado A los 29.000 Cash 29.000 suscriptores En el canal Así que os doy las gracias A todos Y he dicho Voy a pedir a A EA ¿Vale? A EA Sports Que me deje sortear Me han dicho que sí Que puedo elegir el jugador Que quiera Así que me podéis dejar También sugerencias Yo he pedido Que me dejen sortear Como Bateson Los dos Salas ¿Vale? Que pueda sortear Los dos tipos de Salas Y así que haya Dos ganadores Me falta la confirmación Lo quería anunciar Ya en este vídeo Y ponerlo Esta misma tarde En Twitter Pero no me han confirmado Así que tengo que esperar Si no es ahora Pues será Dentro de poco ¿Vale? Espero que lo pueda sortear Chicos Simplemente os aviso Que ya seguramente Será a través de Instagram Abajo tenéis en la descripción Mi Instagram Si no tenéis cuenta Crearos Porque seguramente El sorteo Será por ahí Dicho esto Que he dicho muchas cosas Porque había muchas novedades Y muchas cosas De las que hablar Que me he apuntado Aquí Uy Que tiro el móvil Vamos con Eh Salah Tengo un puntito Chicos Conseguí todos los jugadores titulares Eh Suplentes Platas Etcétera Así que tengo un punto ¿Vale? Tenemos refuerzos No sé que hacer Lo que vamos a hacer ahora Es abrir Yo que sé ¿Cuánto? ¿Cuánto valen? Mil FIFA Points ¿No? Pues vamos a abrir Yo que sé Unos nueve sobrecitos ¿Vale? Me guardo los otros FIFA Points Por si sale SBC Si hay que hacer algo Por si sale Yo que sé Por si sale alguna cosa Y tenemos que Hacer algún directo interesante Esta semana ¿Vale? Bueno Para acabar el vídeo Que me estoy enrollando mucho Vamos a abrir Y vamos a ver Si tenemos suerte He visto un sobre hoy De un chaval Que le sale un élite Y le sale Eh Salah Y digo Eso es verdad Es fake ¿No? Madre mía Bueno Poch Chevalier Criniti Quaison Creo que solo te pueden salir De De la semana pasada O de esta semana A ver Lo pone aquí Ahí Todo lo que nos puede salir ¿Vale? Jugadores Pum, pum, pum Elites De esta semana Otamendi Vale Otamendi Es otro de las cartas Que está sorteando Bateson En la cuenta Aparte de los De los salas Y nos puede salir Cualquier jugador del mes No creo que nos salga Pero si sale Chavales Si sale Madre mía Madre mía Se viene Venga va El otro día Tuvimos mucha suerte Con los jugadores Yo creo que El pack opening Más brutal De todo el canal De todo el año Chicos Yarramiendi Bashuashi Bueno no está mal Morelo Chevalier Y Nanai Nanai de la China Bueno Con mil FIFA points No me espero Gran cosa Siempre que he hecho Pack opening De estos sobres No me ha salido nunca nada Así que No tengo mucha esperanza Pero Como dicen Nunca se tiene que perder La esperanza Es lo último que se pierde Vamos Tomlin Que grande Tomlin El Terseguet El Terseguet Egipto De Egipto No el francés Bueno pues Pues nada Quedan 6 Venga vamos Va por favor Por favor Tom Karefi Mete ahí El 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 puño Para que me salga algo Potter Dummigan Delight Quais son Kirill Bueno Me están saliendo jugadores turcos Que nos pueden valer Para el posible SBC De De Under Smiley Vale Bien 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 Pues nada Chicos Me parece que nos No nos va a salir Ningún punto Bueno Tampoco nos sirve Otro punto Bueno Si que nos sirve Porque Podríamos sacar Más monedas Y tal Pero Me molaría Tener Se salá La verdad es que Me molaría Tener Se salá Pero bueno A lo mejor lo tenéis vosotros Antes con el sorteo Si me autoriza AiaSports Tomlin Caputo Tres Segui Milinko Savits Bueno Elite Y una carta Que la quería comprar La verdad Milinko Savits Una carta 100% Recomendable Me la ha recomendado Mucha gente Lo ha chetado Mucha gente Y una carta Que os puede venir Muy bien Si usáis la 433 Para el centro Del campo Bueno Un elite No está mal Bien 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 Vamos a ver Vamos a abrir 4 más Chicos Venga va Que el vídeo Si no se va a hacer Muy largo Muñeca Puto Martínez Latv Tres Segui Martín Nada Tío Nada Nada Chavales Nada Nada Que no sale Nada Me cago en todo Vamos a hacer un Abrir todo Abrir todo Mostrar todo Bola Fon Uno de los jueces Que recomendamos En el top Alineaciones Y Raúl, pues nada Chicos, ni puntos Ni pon, ni nada Dos más, el penúltimo Y acabamos y cerramos ya El grifo de las De las monedas, de los FIFA Points Vamos a hacer mostrar todo ¡Boo! ¡Bertogen! Bueno, 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 otro élite Me he cagado, oye, cuando lo he visto Ahí con el candado, con el candado, digo ¡Uh! Bueno, el jugador del Tottenham, que se juega En apenas, nada, media horita El pase a cuartos De la Champions League frente a la Juventus Buen partido hoy, eh Bueno, dos élites, no está mal Hemos pasado de que no nos salga nada a dos élites Y el último Ojalá que se venga aquí Venga, un puntito O el jugador del mes Cualquier jugador me vale, venga, vamos, va Vamos a abrir lento Ritchie, Muller Tresegue, que ha salido Millones de veces, Ronnie López Canales, con la sonrisa ahí del Joker Y Kramanich Bueno, el delantero croata Del Hohenfein Pues nada, chicos Tres élites No está nada mal Por lo menos son monedas Miren, ¿sabéis? Puede ser que me lo quede Para probarlo un poquito Y nada, chicos Muchas novedades hoy Hay que probar las nuevas formaciones Estamos esperando el sorteo Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Por favor, dejadme vuestro like Que me ayudéis muchísimo Y son muy importantes Aunque no os lo parezca Gracias por los 29.000 suscriptores en el canal Y nos vemos aquí Con toda la información de FIFA Mobile En el canal de Vuelve el Che Un saludo Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!